Fueron los integrantes de la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales quienes participaron de manera coordinada con el Instituto Nacional de Salud en el trabajo de práctica educativa en lavado de manos. Estamos realizando una práctica educativa sobre el tema de lavado de manos. Los jóvenes del servicio militar voluntario son capacitados por el Instituto Nacional de Salud en temas de salud pública y uno de los temas es promoción de la salud. Promoción de la salud trabaja como una de las prácticas saludables en lavado de manos y eso es lo que hemos venido a compartir con los alumnos para que ellos adquieran prácticas saludables. ¿En qué consiste esto? Este es un curso que está desarrollando en el marco de un convenio entre el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Defensa donde capacitamos a los jóvenes en servicio militar voluntario en diversos temas de salud pública para contribuir con la comunidad en caso de riesgos y desastres. La responsable local de salud pública señaló que existen muchas personas que no tienen la práctica de lavado de manos y ello provoca muchos problemas de salud. A través de la práctica de lavado de manos evitamos muchas enfermedades, contribuimos a la salud pública de la comunidad y del país, por eso es que estamos viniendo a la institución educativa a informar a los alumnos sobre la incorporación de esta práctica saludable en su diario de vivir. ¿Esto se va a realizar en las demás instituciones también? Esto se puede realizar en coordinación con la Red de Salud, con el Centro de Salud Morales y con la base militar que ya tienen a los jóvenes capacitados para que ellos puedan salir a dar esta información a las instituciones educativas. ¿Esto es previa coordinación con la Red de Salud? Así es, hay una coordinación, por eso es que en esta práctica contamos con la participación de las licenciadas de enfermería de promoción de salud del Centro de Salud Morales. ¿La institución que quiere realizar este servicio tiene que ir? Puede coordinar con el establecimiento de salud, con la Dirección de Promoción de Salud y solicitar la participación de los jóvenes también en servicio militar para que ellos puedan acudir a las instituciones educativas y recibir esta información. La responsable dijo que este tipo de actividad se puede extender a nivel secundario. Son las instituciones de nivel primaria en principio de esta zona, pero también se puede extender a otros distritos, ¿no? Y a nivel nacional estamos en cuatro regiones actualmente con el mismo programa. Esto es para tener una vida saludable. Así es, es promoción de estilos de vida saludable para mejorar la salud pública de la comunidad. Muchas gracias.